Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este boletín informativo de Megacable de Noticias a través del canal 8 de Pacatativa. Mucha atención que las autoridades de policía están tras la búsqueda de un automóvil de color gris o rojo que la noche del 31 de diciembre atropelló a una mujer la cual falleció tres días después en el hospital de Pacatativa. Las autoridades le relataron a Megacable Noticias que el vehículo se dirigía en sentido Pacatativa a Bogotá y a la altura del sector donde fue instalada temporalmente la feria del juguete entre Pacatativa y Cartagenita ocurrió el accidente. El conductor del vehículo una vez atropelló a la mujer emprendió la huida. Lo que presumen las autoridades es que este vehículo todavía se encuentra en el sector de Cartagenita al parecer guardado en algún parqueadero ya que las cámaras que están ubicadas en el peaje de Madrid no registraron su paso por este lugar. Por eso hacen un llamado a las personas que den alguna pista, alguna información que pueda ubicar a este vehículo. Repetimos, un automóvil de color gris o rojo con el panorámico roto y alguna bolladura en su capó. En la parte del vidrio que quedó en el lugar del accidente se puede leer la frase Loren, lo que de pronto significa que el nombre completo era Lorena que llevaba inscrito en el vidrio panorámico. Es una de las pistas que manejan las autoridades. Liliana Moreno de 41 años era la infortunada mujer que residía en la finca Santa Teresa de la vereda El Corzo del municipio de Madrid y laboraba en una de las floras del sector. Deja desamparadas a su señora madre, una mujer de la tercera edad y a un hijo de 10 años. Los dos son minusválidos, se encuentran discapacitados y necesitan la ayuda también de la comunidad. Lamentable esta situación, el accidente se registró ya el primero de enero hacia las 0 horas 35 minutos cuando la mujer se dirigía a su casa. El llamado es para que las personas que conozcan del paradero de este vehículo pues se informen inmediatamente a las autoridades o a Megacable Noticias. Absoluta reserva sobre esta información que puede dar con el paradero del vehículo. Repetimos, de color rojo o gris debe tener su vidrio panorámico roto y alguna bolladura en el capó ya que el impacto disparó a la mujer varios metros del lugar donde ocurrió el accidente. La mujer estuvo recluida hasta el día 3 de enero en el hospital de Facatativá y falleció. Sus honras fúnebres se cumplieron este miércoles en horas de la tarde y repetimos, deja a su señora madre, ya una señora de la tercera edad y a su hijo de 10 años que son discapacitados. Lamentable esta situación. Continuamos con quejas por parte de la comunidad, en este caso usuarios de las tiendas Carrefour, no solamente en Facatativá sino en otras tiendas del país. Ellos manifiestan a través de unas fotografías que se están alterando los precios de algunos artículos en estas tiendas. La fotografía muestra muy claro el precio del tiquete en color amarillo y la diferencia que está en los probadores de precio que hay en las tiendas. Este último precio es el que registra la caja de pago y por ende es el que se cobra 90, 100 y hasta 200 pesos más de lo que dice el tiquete. Si usted ha sido víctima de este atropello por parte de las tiendas Carrefour o cualquier otro supermercado, denuncie, denuncie ante el defensor del consumidor de cada municipio. En este caso en Facatativá, el doctor José Eustacio Rivera le recibe su queja. Si usted ve que el precio está alterado, está obligado únicamente a pagar el precio más bajo, el que está al pie del artículo. Carrefour está prácticamente cometiendo un abuso y un engaño al consumidor. Ante esta situación personalmente estuvimos en la tienda Carrefour de Facatativá y allí los probadores de precios están dañados, pero le pasamos la inquietud a una de las personas que atiende allí en la oficina y nos manifiesta que sí están enterados de esta anomalía que se está presentando, pero que es un problema que se viene registrando en el sistema electrónico de la tienda y que las personas que se vean afectadas pues pueden hacer el reclamo y se les devolverá el excedente. Sin embargo, todo el mundo no se va a dar cuenta del engaño a que está siendo sometido. Entonces esto es un atropello y es un delito por parte de la tienda Carrefour que esperamos se corrija en el menor tiempo posible y que las autoridades competentes pues solucionen este problema porque entre 100 y 100 pesitos pues son muchos los millones que van recolectando diariamente en cada una de las tiendas de todo el territorio colombiano. Así que señores, con todo respeto, administradores de Carrefour a solucionar este problema que está afectando el bolsillo del consumidor. Lo insólito es que estos daños siempre se presentan y favorecen a la tienda y nunca favorecen al consumidor. Otra fotografía que nos llega y nos muestra los montículos de tierra que están en algunas calles, en algunas esquinas y que fue originado por empleados de la empresa electrificadora quienes cambiaron los postes y dejaron allí la tierra y nunca la recogieron. Entonces hacen un llamado a la autoridad competente o en este caso a la electrificadora para que por favor van de recoger estos montículos de tierra que ya parecen rocas allí porque se endurecieron porque ya hace bastante tiempo que están en estos lugares. También nos llega una queja de quienes habitualmente utilizan el parque Simón Bolívar de Facatativá para pasar por allí simplemente o para ir a descansar un rato. Los señores, los jóvenes que siguen haciendo allí su deporte extremo en las patinetas pues siguen atropellando a la gente. En el día de hoy fue lesionada una menor según logró conocer Megacable Noticias. Las autoridades viven permanentemente indicándole a estos jóvenes que allí no se puede efectuar este deporte pero ellos insisten en seguir practicándolo. Padres de familia que tienen jóvenes menores de edad que practican este deporte allí por favor enseñémosles a los hijos a ser correctos y a utilizar los sitios que son adecuados para este deporte. No se puede realizar allí en el parque donde hay cantidad de gente de transeúntes. Un niño, un anciano no tiene la retentiva suficiente para reaccionar ante una patineta de estos jóvenes que van a alta velocidad. Entonces por favor hay que controlar esta situación. Estuvimos hablando esta tarde con el secretario de gobierno, el doctor Diego Garzón y nos ha manifestado que la próxima semana le pondrán remedio a esto. Esperemos que así suceda para bienestar de la comunidad pacatativeña. Y hablando también del parque Simón Bolívar de Pacatativa pues los mismos empleados de la administración municipal acostumbran a parquear sus vehículos allí alrededor del parque. Hoy se llevó por parte de las autoridades de tránsito pues una limpieza de todos estos vehículos que parquean en el lugar no permitido. Estas imágenes que hemos logrado de manera exclusiva nos muestran la forma como llegan y parquean su vehículo dentro del parque y sin mayor problema se van a hacer sus visitas a los bancos a la misma administración municipal a hacer sus vueltas y dejan el vehículo allí. Las autoridades estarán muy atentas y vehículo cuyo dueño no aparezca en un lapso de 15 a 20 minutos pues será llevado por la grúa como lo muestra esta imagen. Así que hay que respetar el espacio público y en este sector que es el parque no se puede parquear. Cosas curiosas que suceden hoy hubo una muy alta afluencia de visitantes a la administración municipal. Como ustedes pueden observar estas imágenes hacia las tres y media de la tarde esta es la cola que aún permanecía frente al despacho del señor alcalde. Logramos establecer que durante estos cinco días del nuevo gobierno por lo menos unas 12 mil personas han pasado por los pasillos de la alcaldía. Han ido a saludar al alcalde entre otras cosas, a otras diligencias a lo mejor, pero ha sido bastante numerosa la afluencia de público. Dicen algunos que esto es algo sin precedentes en la historia de Facatativá. La gente llega desde muy temprano desde antes de las cinco de la mañana a hacer cola y cuando llegan y se abre a las seis y media porque están los empleados de la administración municipal ingresándose a las seis y media de la mañana pues ya hay cantidad de gente allí esperando y tienen que atenderlos hasta que se vaya la última persona. Ya para despedir este boletín queremos también darles a conocer que le traspasamos la queja de los habitantes del sector de miradores de la arboleda sobre la situación que se viene registrando allí en la construcción de unos apartamentos y donde vienen haciendo explotación de piedra con dinamita que viene afectando estas explosiones a las viviendas contiguas que ya la administración municipal tomará cartas en el asunto en las próximas horas. Si usted tiene una queja, una inquietud que no quiera formular directamente a la administración municipal o a las autoridades competentes pues hágala saber a través de Megacable Noticias. Nosotros estaremos atentos a hacer ese puente de comunicación entre la comunidad y las autoridades. Con este trabajo queremos mejorar la calidad de vida de todos los facatativeños. Continuaremos pendientes del trabajo de los nuevos gobernantes, del trabajo que desempeñan las autoridades y de todas las infracciones que ustedes lamentablemente algunos cometen a diario para que vayamos corrigiendo y vayamos respetando el espacio de otros. Porque es la forma de construir una mejor ciudad. Y repetimos, se busca un vehículo automóvil de color rojo o gris en el sector de Cartagenita. La persona que tenga alguna información puede comunicarse con el contacto que aparece en pantalla. Absoluta reserva. Continúen disfrutando de la programación de Megacable Televisión. Permiso.